Bien, señalar ya que históricamente ya se hablaba de la diabetes, fíjense que ya en el término latín, antes de Cristo ya se conocía como diabetes, y ya con el término de meditus, significando miel, entonces bajo el nominativo latín se conocía como meditus, nominativo, y como diabetes ya desde el primer siglo entonces se fue manejando este nominativo. La Organización Mundial de la Salud, fíjense esta expectativa desalentadora que nos brinda la cantidad de diabéticos que vamos a tener como para poder atender. Dentro de la parte neumológica que es la que nos interesa, lamentablemente la diabetes va a originar mayor patología, respiratoria, y nos señalan que estos serían los gérmenes que van a estar presentes, de preferencia en los diabéticos, a través de un proceso neumónico. El estáfilo, bacterias gran negativas, los hongos, van a ser presentes en estos nuestros pacientes. En esta estadística que la han elaborado. Anatómicamente tenemos que recordar que tenemos diferentes zonas en el arco respiratorio, ya sea la parte canalicular como la parte más íntima como es esta, entendiendo una superficie tan extensa a nivel arbiolar que tenemos, que son razones de 150 metros cuadrados, a través de toda esta superficie entonces va recorriendo el aire. Entendiendo que los bronquios respiratorios son los bronquios más finos y en la intimidad donde se va a realizar la hematosis es donde nos interesa principalmente el problema que se nos vaya a presentar referente a lo que es la diabetes mellitus, entendiendo que es una patología crónica, es una patología subclínica principalmente que tanto va a afectar a la parte micro y microvascular. La parte microvascular está afectada en este caso a nivel de lo que sería esa red vascular que está rodeando a nuestros alveolos. De esa manera entonces vamos a tener, lo cierto, la diabetes mellitus. Por alteraciones en este caso de la insulina nuestro pulmón va a quedar comprometido. ¿Qué es lo que va a ocasionar en este órgano blanco? Y además ahora debemos entender por esta explicación que se está haciendo que la diabetes no es netamente del endocrinólogo sino que es una patología de orden sistémico. Por lo tanto el pulmón también va a sufrir efectos de la hiperglucemia que vive el paciente en forma solapada y se dice que en 6 a 8 semanas de una hiperglucemia no controlada este paciente ya va a sufrir alteraciones de tipo respiratorio. Entonces va a tener una disfunción endotelial, un daño celular, una esclerosis vascular que todo esto los mismos endocrinólogos lo han ido explicando, que va yendo hacia lo que es la retinopatía, lo cierto, que es lo que más entendemos, la vasculopatía, lo que tenemos que en alguna medida entonces el órgano blanco que debemos entender es también el pulmón. Siendo sistémica esta patología, lo cierto, nos va a dar complicaciones producto de este hiperglucemia. Habíamos señalado, lo cierto, estos compromisos multiorgánicos que va a tener y lo que tenemos que entender ahora e incorporar, lo cierto, dentro del compromiso multiorgánico es la presencia del pulmón diabético. Este es el proceso que el endocrinólogo mejor que nosotros maneja, pero que en una literatura hemos observado y la nos ha encontrado como para poder extractar la fisiopatología de lo que sucede en este caso del pulmón que nos interesa. Existe, por este compromiso endotelial, lo cierto, por un lado la glicosilación no enzimática con esta denominada glicosilación avanzada. Es un proceso que lo vamos a mostrar. Luego existe la vía de los poliones, otro modo de poder agredir a nuestro pulmón o a la parte vascular. La activación de la proteína y nasa formando estos dos componentes que después nos vamos a señalar en qué medida modifican el árbol respiratorio. Alteraciones del potencial redox. De tal manera que a través de ese compromiso endotelial entonces vamos a tener modificaciones. Fíjense lo que ocasiona la presencia de la glucosa haciendo una reacción enzimática en los glucosaminos de las proteínas, líquidos y ácidos nucleicos. Los varios modifican. De esa manera entonces dice que genera un compuesto amadori afectando sobre la hemoglobina clorina glicosilada que manejan los endocrinólogos. ¿Qué más va a ocasionar? Va a provocar mayor rigidez a nivel vascular, una degradación menor y, no es cierto, un proceso oxidativo vascular. Estos tres elementos van a generar una reestructuración tisular del vaso del endotelio, de la arteria, de la vena que está, no es cierto, surcando a nuestros alberos. Esa remodelación será entonces reconocida y entendida por un aumento de la matriz vascular, una reducción de la luz vascular y un proceso, no es cierto, aterosclerótico que va a ir. Nuestras arterias, dicho de otra manera, se van a ir paulatinamente acartonando y de tal manera que señalan que va a aumentar la permeabilidad de las células endoteleras, pero va a tener una actividad procoambulante llevando a un proceso de tipo trombo. Seguimos con este proceso proinflamatorio, lo cual también va a afectar, no es cierto, a células mononucleares, liberación de citoquinas, factor de quicinito, todos estos que son, no es cierto, netamente proinflamatorios y de tal manera ocasionando el desorden. La vía de los poliones, en forma normal, cuando está en el organismo no diabético, la glucosa, producto de la dosa reductasa, reduce la presencia del sorbitol, pero en el caso del diabético, entonces esto se modifica. Y al aumentar la presencia del sorbitol en el organismo, fíjense cómo va a modificar y alterar, no es cierto, va a aumentar un efecto cosmótico, va a disminuir el mioinocitón, va a ser una anormalidad en cuanto a la presencia en forma inestable del fósforinocitón, va a modificar la bomba de sodio y potasio que es a nivel celular de la misma célula vascular, no es cierto, y la depresión del glutatio oxidativo, no es cierto, que va a aumentarse. Elementos que están sumándose a la agresión de tipo vascular. La hiperglicemia a través del proceso de la activación de la proteína quinasa, esta hiperglicemia, fíjense las modificaciones que nos va a dar, oclusión vascular, capilar, anormalidad del flujo, efectos que son múltiples, que se van a traducir, no es cierto, en otro acá que está provocando alteraciones de tipo vascular. Fíjense lo que dice, estimula todo lo malo, no es cierto, y reprime todo lo bueno, la activación de la proteína quinasa. Existe la otra vía que es de la exosalina. Acá resulta que la glucosa entra a la misma célula endoteliana y lo que va a provocar es una glucólisis haciendo, no es cierto, la presencia de la fructosa 6-fosfato, que esta se va a convertir en otra sustancia, no es cierto, y se adhieren a residuos de la serina y la treonina, elementos que también están precursores de la modificación. Y este último elemento es el plantéficil del óxido nitroso. Entonces la disminución del óxido nítrico entonces va también a ser un elemento de alteración a nivel endoteliana. Entonces, por todo este proceso que ha ido padeciendo nuestro paciente durante sus hiperglicemias, dentro de la anamnesis a nuestro paciente diabético debemos preguntar ¿cómo es que su respiración descansa correctamente en la noche o se ahoga? Debemos entender que por los excedentes y la misma obesidad de nuestro paciente, entonces tiene dificultades, no es cierto, no van a ser adecuadas. La respiración, el descanso del paciente, quizás ya tiene hasta ¿cómo se llama? Episodios de apnea, no es cierto, y eso es producto de que va a disminuir la fuerza muscular, no es cierto, inspiratoria. ¿Qué es lo que pasa con la espirometría? Para darnos cuenta, la capacidad vital forzada del Kev sub 1 y el tífeno son modificados. De esa manera, entonces vamos a encontrar alteraciones en una disminución de estos valores en la espirometría de un paciente diabético en relación a uno no diabético. Valoración que vamos a tener que entender que entonces va a modificarse en nuestro paciente. ¿No es cierto? De tal manera que en la espirometría el informe tendrá que ser, no es cierto, un patrón de tipo restrictivo, que va a tener producto de ese acartonamiento que hemos estado señalando. Entonces, ese patrón se va a traducir en la espirometría con descenso del Feb sub 1, ¿no es cierto?, descenso del FBC principalmente y alteración del tífeno, un patrón restrictivo propiamente dicho. La otra cosa que va a sufrir la alteración es la barrera angiolocapital, la difusión del CO2 que es lo que se estudia. Entonces, a este nivel vamos a encontrar que en los diabéticos mal controlados es mayor la proporción de agresión que tienen en relación de los diabéticos que estén bien controlados. Esta difusión va a ser mejor. ¿No es cierto? De esa manera, entonces vamos a entender que está alterada la difusión del CO2. Acá tenemos dos cortes histológicos, ¿no es cierto?, donde demuestran la normalidad y la patología entonces a nivel alveolar. A nivel de la misma semiología del paciente, ¿no es cierto?, producto de estas alteraciones. Debemos entender que el paciente tolera mejor su dismea. De tal manera, la hipoxia, la hipercarnia es parte normal de ello. No percibe esa sed de aire de lo que es la dismea. Disminuye la frecuencia respiratoria porque la masa muscular también, el músculo estriado se encuentra afectado y no tiene fuerza para la respiración. No hay buena, buen efecto de la tos. Es una tos más pobre que en cuanto a su fuerza porque necesitamos, ¿no es cierto?, una inspiración brusca y una exhalación para que de esa manera podamos movilizar las secreciones. ¿Sí? Y el otro hecho, la apnea de sueño que producto de la obesidad se puede presentar en nuestro paciente. Fíjense esta otra patología que se va a presentar en los pacientes que son diabéticos. No vamos a encontrar una tuberculosis vía pical como patognomónicamente encontramos en el inmunocompetente. Si es cero positiva también varía. Entendamos que la patognomonía de la placa radiográfica se ha ido perdiendo. En relación a nuestro paciente debemos entender cómo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, cavitaciones en los campos pulmonares, ¿no es cierto?, y ejemplos que en las partes medias, ¿no es cierto?, escapando lo que normalmente debemos buscar en los vértices de nuestros pacientes, la tuberculosis. Como para comentarles, estoy ahora en cierta duda de un paciente que le hemos hecho la endoscopia antes de venir. En la língula he encontrado la hemóptisis que tiene este paciente y mañana nos están emitiendo el informe de que sí es una tuberculosis, pero este ya está escapando, no es en el lóbulo superior propiamente dicho, está en la língula que es en la parte más baja, ¿no es cierto?, este elemento ya lo han señalado referente a las modificaciones que pasa con la diabetes digestacional y este elemento que hemos rescatado, interesante porque manejamos el síndrome afín en la hipertensión pulmonar, pero que en relación a lo que es la diabetes me llamó la atención, ¿sí?, en pacientes que están entre 30 y 50 años, 50 miligramas para poderles dosificar, en alguna medida la presencia de este medicamento en el paciente va a disminuir la microalcuminumbre y mejorando, ¿no es cierto?, la hemoglobina gliposilada de este paciente. Entonces, estos elementos, ¿no es cierto?, dicen que es producto de la vasodilatación por incremento y liberación, ¿no es cierto?, del óxido gliposo. ¿Qué más? Señalar y entender que la diabetes es igual que un asmático y es igual que un EPOC. Se dice que un paciente diabético tiene desorganizado y desordenado su pulmón igual que un EPOC y de esa manera la definición de un EPOC también entra en el diabetes por el componente pulmonar que presenta. Entonces, hemos hecho este gráfico relacionando lo siguiente. Existen estas series de sustancias y durante toda la tarde han escuchado la presencia de la interleuquina 6 que se encuentra en la diabetes como una sustancia proinflamatoria que también se encuentra en el EPOC y en el asma. Entonces, de esa manera entendiendo de que todo el organismo y también el pulmón se encuentran en la pitada. Entonces, la inflamación en estas tres patologías es sistémica. Va a provocar limitación crónica al flujo aéreo. Esa es la definición que los españoles nos dicen frente a lo que es el EPOC. Si en la literatura revisan la española, dicen no EPOC. Ellos no mencionan EPOC, sino limitación crónica al flujo aéreo. Bajo ese nominativo nos lo presentan esta patología. Bueno, y en el futuro ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser una de las patologías importantes en la mortalidad y dentro de este grupo de cinco patologías más importantes va a ser el 70% ¿no es cierto? De las patologías que se van a dar producto de esa agresión que tenemos. Y acá vamos a concluir ¿no es cierto? Señalando de que, bueno, debemos entender que vamos a presentar un paciente que tiene una neumonitis diabética ¿no es cierto? Una neumopatía diabética por la parte clínica y anatomopatológica lo cual deberá merecer que tengamos que seguir observando y buscando en nuestros pacientes ¿no es cierto? Estos elementos que le hemos traído como un apoyo. Muchísimas gracias.